No, porque si vean nada, al instante que van a entrar, me ha dicho. Si también nos van a entrar, yo no sé si no, es tromotable. Pero la chiquisabra porque le dijo que yo no voy a ir dos, tiene que por vos. Yo no sé si no. Ahí fue poder, no sé si no. Ahí se le paga. Ahí se le paga. Mira, guarda, sacara, que viene, la salida, la salida. De nada, el perrín ya. Que golazo, que golazo. Va. Toda la espada por ritar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Lo vio claro Uno a cero, verdad? Llevan? Cuando ahorita están metiendo un gol allá Como se llama el güero? ¿Puedo grabar? ¿Los aguas? ¿Puedes grabar? Voy a estar grabando todo el juego ¿Te traigo agua? Si, le traigo agua Dos Tienes agua allá? ¿Estás tirado? ¿Estás tirado? Ando de camarora, po! Tienes el aguacero ¿Qué pasa el paseo? Ahí la rega, la rega Ahí va la rega Si le echamos por casa ¿Verdad? 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 Ahí el vingos Tonta de ilusión ¿Puedes compadre? Éxale compadre Eh, dale compadre Ángel! Gonzalo, usted es bueno tijo ¿Cuál es bueno? Sí ¡Verdad! ¿Quien? ¿Se aceran? 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 ¿La recuperó o la recuperó? ¿De quién es esta? ¿De quién es? ¿Es donde quería? ¿Ya me cansé? ¿Ya me cansé? ¿Ya me cansé? ¿Te pongo pausa? ¿De qué? Corre si quieres, patatas ¿Te caigo? ¡No! ¡No! ¡Está aquí! ¡No me está aquí! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Hendo! ¡Ah, se cayó! ¡Se va a olvidar! ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Saltame, hermano! ¡Saltame, duera!